Soy yo. Si consigues otro billete, ¿te vendrías conmigo? Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Soy yo. Si consigo otro billete, me iría contigo.